bueno 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 amiguetes vaporetas hace mucho tiempo que no subí una recetilla y hoy tengo ganas de subir una hoy voy a traer un chupa chups de mojito lo llamo mojito chups queréis ver la receta venga vamos a ello bueno para este mojito chups vamos a utilizar una base 50 de pg 50 vg en un recipiente de 10 mililitros y el tiempo de maceración es de los rapiditos de 15 días vamos a utilizar los siguientes aromas el mojito de tepea que vamos a utilizar un 4% el caramel candy de tepea que vamos a utilizar un 5% y luego las moléculas que vamos a utilizar es el sweetener de tepea que vamos a utilizar un 1% el tilmaltol de inagüera o de tepea o cualquiera que vamos a utilizar un 1% y culada de tepea vamos a utilizar un 2% como componemos este mojito chup pues es la cosa más sencilla aroma de mojito creo le hemos puesto un 4% me gusta este mojito más que el gusto mojito porque hice varias pruebas y el gusto mojito no le da el sabor que le da este mojito este mojito de tepea o el de bafit son mojitos que son bastante más potentes luego con el caramel candy pues el caramel candy lo que aporta es el sabor a caramelo a caramelo dulce un 5% para que sepa más que el mojito y luego con la molécula pues bueno con el sweetener para endulzarlo con el tilmaltol además de endulzarlo un poquito más por eso hemos puesto un poquito menos de sweetener vale tenéis un 1% además de endulzar lo que aporta es como el sabor a caramelo también y le hemos puesto culada pues para darle un poquito a frescor pero la culada es opcional vale un 2% yo creo que está bastante bastante bien o sea esta composición de aromas es tan cojonudo pero cojonudo o sea no sé si habéis probado alguna vez un chupachuy de mojito yo lo probé en la boda de de una prima mía dije joder yo tengo que hacer algo como esto y en serio probarlo podéis añadir lo que queráis si le queréis dar otro toquecillo más le podéis poner pues un poquito de menta un poquito más de limón un poquito más de lima eso para darle distinciones yo lo he hecho sencillo creo que con dos aromas y tres moléculas que yo creo que lo tiene estas tres moléculas la suelen tener todo el mundo o casi todo el mundo y lo único los aromas a dos aromas y tres moléculas que una de ellas es opcional pues creo que es una receta que está bastante bastante rica pero no es una receta chef vale pero está bastante bastante rica y que en veranito sobre todo si le meten la culada tremendo tremendo ya digo